Hoy es día marzo 7 del 2020 y oficialmente hoy he comenzado a escribir a ver si se nota el guion para mi stop motion, hoy es día 1, hoy es el día 1, es oficial, ya empecé a escribir, tengo ya idea de cómo va a comenzar esto, ya tengo aquí la historia, ya tengo varias cosas que tengo en la mente y estoy bastante emocionado, la verdad, después ya los transformers son estos, la verdad estoy bastante emocionado porque he querido hacer un stop motion desde hace, no les miento, desde hace años, pero un buen stop motion, uno bueno, uno del que me siento orgulloso, a estos men no los voy a utilizar, no aún, quiero utilizar todas las figuras que tengo y todas mis figuras están en el closet, todas las figuras están en el closet, ahí está el perro durmiendo, como siempre como siempre nada de esta ropa es mía, si eres seguidor del canal ya sabes que lo único que es mío es esta cajita de acá y hay otra caja igual del otro lado, allá adentro están las figuras, voy a utilizar como les digo todas las figuras que tengo de transformers, quiero utilizarlas todas, quiero sacarles provecho y primero son las figuras viejitas no quiero combinar las figuras de las películas con las estudio series, no, nada de eso, solo quiero que tenga coherencia el stop motion así que voy a utilizar figuras de la misma serie y si, como les digo estoy estoy emocionado porque es un stop motion está, no me está esta cosa déjenme ver ojalá me esté enfocando como les digo es un stop motion que sí he planeado durante bastante tiempo estoy con el guion pre-producción es marzo, abril y mayo voy a comenzar la producción en junio, julio, agosto y septiembre que para mucha gente se da mucho tiempo pero también hay que ahorrar uno, tengo que construir maquetas me falta el storyboard son muchas cosas, son muchas cosas que hay que hacer como les digo quiero hacer un buen stop motion más de usarlo en la práctica, quizás no será quizás no va a salir tan perfecto como me gustaría pero por algo se empieza por algo se empieza y ese algo es por el guion enfocado así que estoy trabajando en el guion llevo ya unas horas en el, trabajando en el les dije a unos amigos si quieren ayudar con con las voces y todas esas cosas algunos me dijeron que sí así que ya tengo ahí quien para las voces y ya o sea una vez que termine el guion voy a empezar a hacer el storyboard este y todas esas cosas así que está divertido de hacer también estoy viendo tutoriales de cómo hacer maquetas y todas esas cosas porque lo quiero hacer bien si voy a hacer un stop motion lo voy a hacer bien así que en fin eso es todo por el video de hoy nos veremos en otro video voy a estar actualizando los vlogs conforme avance en el stop motion porque es algo que quiero tener en video ya llevo algunas páginas así que es todo nos vemos en el próximo video y nada más por cierto la ficha de stop motion es preproducción es marzo abril mayo producción junio julio agosto septiembre la postproducción la edición va a ser este octubre noviembre y diciembre quizás voy a extender la postproducción más quería que se estrenara el stop motion en mi canal en diciembre el 25 de diciembre pero viendo como están los efectos y todo eso creo que voy a voy a tener que estrenarlo hasta el próximo año hasta el 2021 pero bueno como les digo es una práctica no va a quedar perfecto en unos años quizás ahorita ahorita lo veré como la gran cosa en unos años lo veré como una porquería quien sabe mientras yo esté feliz con el producto final es lo que cuenta y lo que cuenta es practicar porque este es el primero de varios así que en fin ya los mantendrá tanto de las cosas que voy a hacer como les digo estoy grabando esto en marzo así que nos vemos hasta el próximo video adiós